Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido de este Sporting Eibar Jornada número 36, infarto de miocardio, ahí parón de corazón, parón de patata en el encuentro Vaya partido chavales, dos tiros a puerta, dos goles, la hostia, la hostia, hoy el molinón fue increíble Vaya ambientazo, vaya pila gente, vaya animar, vaya todo Resumiendo un poco, pues eso, primera parte un remate a puerta, un gol, segunda parte un remate a puerta, un gol Y Sampichu Cuellar de nuevo, que salvó el paradón de, que luego fue al palo y que se paseó por la línea Con mi alma sobre esa línea, iba mi alma en esa línea, iba soplando yo desde detrás de la portería Echando la pelota afuera, madre mía, madre mía, además pillaron justo enfrente de la cabina, eso fue la bomba chaval Estábamos allí, yo creo que vamos, ni hablábamos, ni respirábamos, no siendo que fuese a mover un poquitín en el césped y entrara Madre mía, vaya ocasión, vaya paradón del Pichu, otros dos, tres paradones muy buenos Hubo un gol que anularon al Eibar, que yo creo que no era fuera de juego, pero creo que pitó mano o algo así No sé muy bien lo que pitó, si no, no sé por qué lo anuló, porque muchos por Twitter me dijisteis que no era fuera de juego Con lo cual, pues, no sé deciros por qué lo anuló, sinceramente Yo vi que lo controló un poco así, igual fue mano, igual no, no lo sé Muy bien, partidazo de Sergio, partidazo de Mere, partidazo de Yoni Por Dios, Yoni, madre mía, el que me diga a mí que Yoni, que hay un bendío, el que Yoni no siente los colores El que hay un... Yoni, mis cojones, amigos Vaya partidazo del perdigón de Cangas por la izquierda, por la derecha Jugando a Percibiu de cuatro amarillas que tenía que medir muchísimo Impresionante, impresionante Y, para los que siempre, porque ya me estáis dando calla Y yo, yo acepto porque sí que sé que la jodo, que la lío Que soy un zoquete, un boca chancla muchas veces, vale Charly Carmona, testarazo ahí a la puta escuadra Vamos Charly K, aquí dentro Charly Aquí dentro metes otros cuatro de aquí a final de temporada Y todos contentos, máquina Vaya golazo, vaya cabezazo No vi que hiciese nada más así reseñable, pero ¡pam! Bueno, el centro de Yoni y una gominola Esa, como si te dan una gominola y la comes Ese centro llega, un centro perfecto Y eso, ¡pum! Vaya golazo, vaya golazo Charly K, te quiero hermano Te quiero en Saimada, te quiero Yoni perdigón de Cangas, eres una bestia Sergio Panzer Impresionante, tío, impresionante Mere, Mere, que parece que tienes 35 años por la experiencia, chaval Y es una auténtica máquina, tío Torito Navarro, Lorita, Luisín Es que todos, hoy todos hicieron un partidazo Los que entraron, Guerrero, en 10 minutos Vamos, se dejó los huevos ahí, literalmente Impresionante, impresionante, chaval La afición muy bien Ahora, a esperar resultados A especular Con todo el salseo que se viene de los otros partidos Y, eh, toca irajeta fecha, chavales A ver cómo está el tema de les entraes A ver cómo está toda la mierda Porque salen el lunes El domingo la gente irá a dormir allí Habrá gente durmiendo ya el sábado Habrá gente durmiendo ya hoy No sé cómo será la movida Pero va a ser eso Una matanza por 800 entraes Así que... 800 y pico entraes Así que a ver cómo cojones pasa A ver cómo se gestiona la movida Estoy muy contento, la verdad Estoy muy contento, muy contento Muy contento Hoy... Partido a priori que Leibar no se jugaba nada Los cojones no se jugaba nada Vení más un taos que un tadín Porque, de hecho, los cambios fueron todos ofensivos Para intentar volcar el resultado Atacaron muchísimo el Pichu Lo que os comenté Hizo muchos... Muchos buenos paraes Buenas intervenciones La defensa tuvo mucho trabajo Y, evidentemente, nosotros no generamos muchísimas ocasiones Sí que hay verdad que hoy la eficacia Yo creo que fue de un 100% Un penalti que no se impritó a Isma López Para mí, para mí Porque ahí metí el codo Se desentiende del balón Pero bueno Para mí fue penalti Vi lo ahí en repetición y me pareció penalti Y poco más que decir, chicos Porque ahora tengo que ponerme a editar Lo de la cabina 12 Voy a subir el vídeo de los goles Voy a subir este videoblog Y luego subiré un vlog más amplio De los best moments Allí en la cabina o lo que sea Como siempre Así que nada Ya sabéis Suscribiros Dejar vuestro like Comentar aquí abajo Lo que queráis Vosotros del partido Cómo lo vivisteis Si tuvisteis ahí muchos infartos Si veíais claro que íbamos a ganar Si pensasteis que íbamos a perder Lo que queráis Como siempre abajo en la caja de comentarios Porque ahí es donde se gestiona todo el salseo Y ahí es donde me mola mi leeros Y nada Ya sabéis que me tenéis en Twitter En Instagram Y en Facebook Abajo en la descripción Tenéis todas las redes sociales Para que me sigáis Y bueno Pues Tres puntos Primera de las tres finales Ganada Hay que seguir adelante y adelante Chavales Hay que seguir empujando Hay que ir con estos guajes a muerte Porque Están aferrándose a la primera división Con uñas y dientes Y bueno Lo dicho A vivir todo el fin de semana El fútbol a muerte A ver el resto de partidos y demás Y nada chicos Lo dicho Push Sporting Abelardismo a muerte Los guajes a muerte Aquí no se rinden Y Dios Y nada Yo por mi parte Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos vlogs Recordad que vais a tener una dosis Aquí impresionante de vídeos Así que suscribiros Joder Que vamos a llegar aquí A los 10.000 en nada Antes de que acabe la liga Vamos chicos Un abrazo Chao No ¡V 잡아! ¡Vamos! ¡A la liga! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión No he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo eres, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado